¿Cuáles son los dibujos en blanco y negro? Más que de los deseos del propio artista, también de la capacidad que tenían para encontrar materiales. Todos estos dibujos en color son más fruto de la abstracción que de la figuración y representan un poco más los estados de ánimo de tanto de él como de la gente que le rodeaba en aquellos momentos, que propiamente he dicho de algún objeto. Es curioso porque hay algunos como este que es un poco de mayor tamaño, que tiene una estética, casi nos recuerdan cactus o cosas de ese tipo. Y bueno, había una anécdota curiosa con Lizárraga que decía que había pintado un pájaro, que era un tucán, antes de acabar definitivamente su vida en México. Y él nunca había visto tucanes en la realidad y luego cuando fue a México y se dio cuenta de la existencia real de esos pájaros, porque obviamente los había podido ver en libros, pues se dio cuenta que se habían metido igual en su cabeza antes de verlos en la realidad.